Con sabor Soy deslumbada, la fiesta va a empezar Movimiento de caderas Este baile conmigo aprenderás Es la fiesta deslumbada Todos quieren conmigo ir a bailar Soy deslumbada, vamos a bailar Soy deslumbada, la fiesta va a empezar Soy deslumbada, vamos a bailar Soy deslumbada, la fiesta va a empezar Soy deslumbada, vamos a bailar Soy deslumbada, la fiesta va a empezar Soy deslumbada, vamos a bailar Soy deslumbada, la fiesta va a empezar Ven conmigo a la pista Esta noche no pares de bailar Este ritmo, este Cuba Te lo traigo pa' que puedas gozar Si es lumbada, vamos a bailar Con sabor Si es lumbada, la fiesta va a empezar Si es lumbada, vamos a bailar Este ritmo Si es lumbada, la fiesta va a empezar Si es lumbada, vamos a bailar Si es lumbada, la fiesta va a empezar Soy eslumbada, vamos a bailar Soy eslumbada, la fiesta va a empezar Oh, eh, oh, eslumbada Oh, eh, oh, bailando rico Oh, eh, oh, con este ritmo Oh, eh, oh, vamos mi negro Ay, ay, ay Qué rico Ese es mi sabor Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar Slum, slumbada, vamos a bailar Slum, slumbada, la fiesta va a empezar ¡Gracias, ritmo!